Las retahilas eran cosas de hombres. Pero cómo va a ser hombre, que solo los hombres digan retahilas. No, entonces yo me puse que como yo andaba por todos lados echando bombas y queso, y como no voy a decir retahila, me decía un hombre una retahila y como me la iba a quedar callada yo. No puede ser, mi hijita, no puede ser. Y así como le dije antes que el talento es peste en Guanacaste y después también salía en la retahilera. ¡Hombre! Siente una mierda, una picazón desde las patas que sube para arriba, que le llega al corazón y tiene que abrir la boca, mi hijita, si no se atora. Mi padre Adán siendo santo se jodió tanto. Los hijos de Adán se joderán. El que está nacido, está jodido. El que va a nacer, se va a joder. Jodió el sol, jodió la luna, jodieron todita las estrellas. Ahí murieron bonitas, también murieron bellas. Y esto ha sido un joder y un jodicio. Que esta mierda no se acaba, mi hijita, hasta el día del juicio, carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!